Llegamos hace media hora, la verdad todo muy lindo, muy lindo, somos de la escuela 178, segundo grado. Una experiencia muy linda por ser la primera vez, la primera feria municipal, la verdad superó nuestras expectativas y nos falta todavía por recorrer. Somos 23 alumnos, vinieron 18. Turno tarde también está invitado, así que acá estamos. Le llamó más la atención, como vieron, hay maquetas alusivas a la Feria de Malvinas, al día de Malvinas, y bueno, ahora tomaron un par de libros que encontraron, así que están muy contentos con eso, se llevan un lindo recuerdo. Una linda movida, sobre todo, más allá de que sea una iniciativa municipal para las escuelas. Sí, la verdad que sí, una linda propuesta, ojalá se repita, que se siga repitiendo, porque muy lindo, muy lindo. Estoy agradecida, la verdad, por la invitación, recontenta. Tengo la suerte de tener lectoras de acá, chubutenses también, así que recién nos fuimos encontrando y la verdad que es un placer enorme. Traje el libro 30 son mejores, un libro de historietas, traje la agenda, que la hago todos los años, traje algunos cuadernitos también, libretas, de todo. Me vine con el merchandising. Me encanta verles las caritas, el interés, recién estaba hablando con algunas niñas que me contaban que dibujan mucho, y siempre es re importante incentivarles eso. Empecé escribiendo cuentos cuando era muy chiquita, en la primaria, y dibujaba unos palitos cuando no le daba bola a los profesores. Cuando me cansé un poco del mundo publicitario en el que estaba trabajando, era redactora en creatividad, redactora publicitaria, y lo empecé a hacer medio de hobby, me empezó a ir bien, y me empezaron a seguir lectores, y bueno, y acá estamos ocho años después, muy feliz. ¿Qué les parece la feria? Está muy linda, la verdad, muy linda. Y agarramos muchos libros también. Yo, la verdad que agarré muchos libros porque a mí me gusta mucho leer y toda la cosa. Lo que son las historias que antes pasaban, en los años ochenta y todas esas cosas. ¿A vos? Y, mira, a mí me gusta leer muchas como historias, historietas, así me gusta leer muchas cosas, sí. Que vengan todas las escuelas a ver libros y todo eso, está muy bueno, la verdad, yo siento que está muy bueno. Nos gusta mucho así leer, escribir. Y, mira, a mí me gusta leer, escribir.